Más que el año 2000 aquí estoy de nuevo Y si tú crees que me ha olvidado de ti Estás muy equivocado Esa lucha que tuvimos, el triángulo de la muerte Aonde que crees que me ganaste Eso no fue una victoria limpia Te ayudó el gran Davis Y te ayudó el perro Aguayo Pero hoy, esta noche, a ver quién te ayuda Porque ni el perro ni el gran Davis va a estar aquí El satánico Mira lo que te espera Octagon y Conan Por la primera vez unidos No sé a dónde te vas a esconder Pero él tiene todo el apoyo mío Y esta noche, a los dos Lo vamos a usar como escalones Satánico, mejor que deje tu bastón Y tus dientes postizos en la casa Porque esta noche nos va a ser los mandados A Conan y Octagon Vaya reto de este Cubano Conan Que viene desatado en busca de este hombre Ahora la cosa Es que buscan El dos por uno O no me explico Si son los dos contra el satánico Pero vamos Manco No está ahí Menos mal acompañado Este satánico Aquí reciben un balón El cual es regresado Por Pierrot Ahí está hablando Bueno, raro sería tenerlo callado Este tipo Pierrot Que vaya que es terrible Máscara año 2000 Completa la tercia Este enmascarado blanco Pero Pierrot anda ahí Dando todavía instrucciones Posando para los compañeros Fotógrafos Y mucho se ha comentado Lo que sucedió la semana pasada Donde Octagon No pudo de ninguna manera Superar al satánico Claro, ganó Pero fue evidente Todo lo que sucedió En el cuadrilátero Con mucha destreza De este satánico Que por lo pronto Regresa primero al cuadrilátero Esa es una ventaja Que tuvo la semana anterior Y ahí está El consentido De Cuernavaca Sí señor Pierrot Jr. Miguel Linares Bueno pues aquí está Esta tercia Realmente Pues diabólica Por llamarle de alguna manera El satánico Pierrot Jr. Y más carajo 2000 Cuando están Ingresando Trataban de ingresar Al cuadrilátero De los técnicos Aquí está Conan Este es el terrible Daniel Darío López El satánico Pierrot Y más carajo 2000 Vaya lucha Que nos espera Evento super estelar Aparece Este Arlequín rudo Originario de Cuernavaca Pierrot Este es Conan Estamos viendo aquí A Conan con máscara En un momento más Se tendrá que despojar ya De la máscara Conan Está también ya Octagón Y está Arturo Casco La fiera ¿Qué le parece Este banquete luchístico Doctor Morales? Verdaderamente Espectacular Vamos a escuchar Con el bando rudo Y empieza la acción Don Armando Gaitán Toma sus providencias Y enseña Hoy Arturo Rivera Va a estar Verdaderamente Preocupado Porque hoy señoras y señores Aparecen Creo mi queridísimo Raúl Sarmiento Que aquí hay una historia Solamente Pierrot Se queda callado Cuando está dormido Por espacios Porque el hombre Tiene pesadillas Habla solo Hoy los rudos Están en un barril De pólvora Marqués de San Jerónimo Arturo Rivera Pero nadie puede dudar Y es innegable Que tienen toda la capacidad Como para salir Con el brazo en alto Castigos por aquí Por allá Revancha Dimes y Dinete Dinamito puro En el cuadrilátero Miguel Dinano Así es Vean esto Lo que está sucediendo En este cuadrilátero Se escucha el grito De Conan Conan Pero este satánico Bueno pues Aunque estamos De lado de la técnica No podemos dejar De admirar El profesionalismo La entrega La rudeza Y el colmillo Largo y retorcido De Darío López El alumno favorito De Cuauhtémoc El Diablo Velasco El terrible satánico Que le Pues le ha dedicado Esta lucha Este combate Se lo ha dedicado A la familia Merino Ló Familia Merino Ló Sus vecinos En el barrio De la lagunilla Un hombre que vive Muy cerca El satánico De esta arena colisea Unas cuantas cuadras Del viejo embudo Coliseiro Se encuentra La casa Del satánico Así que el saludo Para la familia Merino Ló Y bueno pues Va a tratar De brindar Su mejor esfuerzo Daniel López El satánico Le ha dado Auténticas Repasadas Golpizas Tremendas Despiadadas Al ídolo De las multitudes A Octagon Vamos a ver Si ya Sale por la venganza Octagon Ahora de compañero De Conan Lo tienen en una esquina A Conan El hombre de Cuba Vean ustedes El tratamiento Que le están dando Ahí está Máscaraño 2000 Y Pierrot Están atacando En equipo En grupo Los rudos Trata de intervenir Octagon Y vean ustedes Máscaraño 2000 Apoyando perfectamente Al satánico Abajo del cuadrilátero Pierrot Veran ustedes Aquí está Conan Castiga Máscara Muy atento Ahí el satánico La golpiza tremenda Contra Conan La fiera La fiera se hace cargo De Pierrot Abajo en la tarifa De protección Vaya patiza Que le está dando La fiera a Pierrot El satánico Haciendo ahí Uso de las cuerdas Castiga a Conan No hemos visto Para nada A octagon Raúl Sarmiento Bueno es que Desde que llegó Satánico lo recibió Y lo golpeó bastante Es por eso Que no ha podido Y cuando ha intentado Pues entre Máscaraño 2000 Y satánico Se han encargado De él El único De los rudos Que no ha salido Bien librado En este inicio De batalla Es Pierrot Porque la fiera Lo ha controlado Bueno pues vamos a ver Si viene la ansiada Reacción de octagon De Conan Y de la fiera Aquí está El hijo del Hércules Poblano La fiera Frente al satánico Allá vemos Al fondo a Pierrot Y por cierto Miguel sangrando Trae una herida Lo encontrábamos Antes de la lucha Trae una fuerte herida En la frente Producto de aquella lucha Que mencionaba Poncho Morales Contra el pirata Morgan Está herido Ya está sangrando Y pues si El único de los técnicos Que ha salido bien librado Bueno que estaba saliendo Bien librado Era la fiera Por cierto En esta lucha Raúl Sarmiento Miguel y Arturo Que fue allá En Naucalpan En el Estado De México Salió sangre Mi querido Arturo Verdaderamente De una forma Particular Porque estos hombres Se entregan a su profesión Se entregan a su profesión Y cuando ya vienen Los knicks Muchísimo cuidado Porque cualquier cosa Sucede en el cuadrilátero Bueno pues aquí está El hombre de las mil batallas Dariel López Pasada ahí de lado Contra el de Cuernavaca La vaca Una tijera al cuerpo Ahora se lo lleva Y lo saca De esta manera Ahí está La reacción De Regón Vamos a ver Si viene la reacción De Conan Un Conan Sin máscara Por culpa del perro Aguayo Y Grandavis Ha prometido Venganza Vamos a ver Si lo cumple El grito De las multitudes Apoyando A Conan Y hay que recordar Miguel Que este máscara Año 2000 Fue el ganador De este triangular Donde finalmente Perdió la máscara Como relatabas Conan Así que También hay cuentas Sí estuvo apoyando En estos duelos Perfectamente El perro Aguayo Ahora está apoyando Perfectamente A Satánico En este duelo Con Octagón Y con Conan La tijera voladora Se lleva a Conan A Máscara Año 2000 Vean ustedes A Máscara El hombre De Lagos de Moreno Y van a Conan Sacando del cuadrilátero A Máscara Estamos en esta Primera caída Y la emoción En el punto Más alto Octagón Frente a Satánico El campeón Nacional medio Ante el campeón Mundial Sebicompleto Hay mucha Diferencia Mucha ventaja En cuanto a experiencia Para El Satánico Octagón Tiene las ansias Tiene la juventud Aunque el Satánico De ninguna manera Es un luchador Viejo Mucho menos acabado Está en plenitud Y vean esto Para confirmar Donde Rive Japón Es una proyección Ahí Sobre la cadera Para llevarse a la lona A Octagón Vamos a ver Las armas de Octagón Ahí está El hombre Que domina Los ocho ángulos De la espectacularidad Y la gente Es increíble Como apoyan a Octagón Raúl Sarmiento Es increíble Realmente la manera Que apoyan a Octagón Que por fin Por fin bajó Del cuadrilátero A golpes A Satánico Y esto ha de haber Alegrado mucho Erick Hernández Peña De la colonia Escapotzalco A Ángela Marta Y Diana Y Patricia Torres Modeno De Aragón Vean ustedes Lo que intenta Aquí Conan En las cuerdas Bueno pues Se los llevó De esta manera La fiera Se hace cargo De máscara Ha enredado Ahí ese castigo A Pierrot Hay un castigo A los brazos Y se rinde Se está rindiendo Ya a Pierrot La fiera Llevándose Al toque de espaldas A base Al año 2000 Y vean lo que sucede De rodillas Hacia tus pies Ahí tuvo Octagón Al Satánico De rodillas Ya no quiere saber Nada Satánico Abajo lo castiga Octagón Y lo estrella En uno de los postes De este cuadrilátero Hay una reacción Del Satánico Que también está estrellando A Octagón Se están dando Durísimo Daniel López El Satánico Y Octagón La primera caída Ha terminado Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo Hola amiguitos A Octagón Le ha costado Mucho trabajo Llegar a donde está A base de sacrificios Las artes marciales Es un entrenamiento Es una disciplina Muy estricta Igual que la lucha libre Es un entrenamiento De dos, tres horas diarias Por eso amiguitos Yo les recomiendo No traten de imitarnos Amiguitos Porque la lucha libre Es a base de entrenamiento De dos, tres horas diarias Las caídas Los golpes Todo eso Es por el entrenamiento Su amigo Octagón Se los pide No traten de imitarnos Bueno pues Todo está listo Para lo que será La segunda caída Vamos a ver Si logran Un rotundo Dos al hilo Los técnicos Vamos a escuchar A nombre del guante negro Arturo Rivera Bueno aquí listos Para la revancha Y hay que decir Que en esta arena Porque nos vinieron a saludar Hay porra ruda De mujeres Verónica Vega Conivega Estela López López Celedón Patricia y Raúl Brito También forman Parte de esa porra Así que vámonos Con Pierrot Y la fiera Ahí Pierrot Logra azafarse En primera instancia Y en segunda Ese castigo Pero no el tercero Que lo proyecta Hacia afuera Del cuadrilátero Que difícil Será Raúl Sarmiento Si Para el ánimo Lógicamente Atención Atención Algo trae en la mano Satánico En la mano derecha De Satánico Tiene razón No nos habíamos dado cuenta Gracias Raúl Ahí entra Conan A defender A Octagón Y se van a una esquina Esta es El objeto blanco Que se ve ahí Ustedes lo pueden apreciar Es lo que trae El objeto El Satánico Gracias Raúl Y decíamos Que difícil Es que ha de ser Increíble Vean ustedes Algo guarda Abajo De ese Pues No puede ser vendaje Pero algo trae ahí Clarísimo Esta toma Es excelente Porque no deja lugar a dudas Y yo creo que Pues los referis Se están dando cuenta No del objeto Que puede traer en la mano Si no estaban viendo Las acciones Y ahí están Contra Conan Con todo Ya estar Sufriendo La familia López Mendoza Que en Octagón Les dedicaba la lucha Y en fin Ahí está la situación Este Satánico Anda desatado Y dice Conan déjenme Se necesita más que eso Para poder derrotarme Para humillarme Y ahí está ahora Octagón Pues no No sé si será objeto O se lastimaría Trae algún omendaje Y ahí está Conan Cuidando que no Entren los rivales Ni más caraño 2000 Ni Pierrot Mientras Octagón Está arreglando A su asuntito Ahí al Satánico Y pues se anima Pierrot Y lo único Que se lleva de respuesta Son tres cachetadas De las llamadas En el argot Guajoloteras De esas que hacen daño En toda la extensión De la palabra Y mientras tanto Octagón cobra Plena venganza De lo que pasó Hace dos semanas Hace una semana Y es un toma Satánico Que dice no Ingresa más caraño 2000 Y vaya que Es un golpanazo Golponononon El que se lleva En la boca En el labio El Satánico Que va poco a poco Pasito a pasito A su esquina Mientras la fiera Se queja De foul Más caraño 2000 Con toda esa fiereza Y con toda esa musculatura Está tratando de rendir Se mete Conan Que en algún tiempo Fue rudo Pero pues que le gustó más Los aplausos Que la verdad En el cuadrilátero Y ahí se encuentra Con más caraño 2000 Pues son dos robles No lo tira Por más que le da Sigue de pie Y dice ya me cansé Y ahora Conan Es el que trata De cobrar venganza Y con este golpe De antebrazo Está derribando A más caraño 2000 Ingresa Pierrot Y la cosa está En serio Difícil Y ahí hay una dama Acerca de ti Raúl Que pues estaba Hasta atrás En las filas Y hasta adelante Una dama de negro Que trae guante negro Y que goza la lucha Pero que le va octagón Y que está más nerviosa Que nada Qué bárbaro Qué manera de sufrir De esa dama Mientras vemos aquí En el cuadrilátero La acción Octagón Sobre Satánico Uno Dos Tres Sobre Pierrot Perdón Una Dos Tres Satánico Sobre la fiera Y están quedando así Poco a poco Dos Que ya no están Que son Pierrot Y la fiera Pero quedan cuatro Esto todavía Tiene cuerda Va ganando la primera caída El bando de los técnicos Aquí Satánico La toma contra octagón Queda también Conan Y máscara Año 2000 Todavía en la batalla Ya se supone No deben O no deben No se supone No deben intervenir Ya ni Pierrot Ni la fiera Ahora está fuera Del cuadrilátero Va a volar Octagón Y de qué manera Tan espectacular Lo hace Sobre Satánico Se encuentran Y vea usted La expresión Es un odio ganado En serio Aquí está Máscara Año 2000 Tomando a Conan Lo llevó con el antebrazo Lo levanta Le aplica el látigo Y ahí está Conan Ahora con el antebrazo Dejando en malas condiciones A Máscara Año 2000 Esta arena Está a punto De explotar Es un volcán En erupción Y aquí está Conan Tratando de romperle La máscara Así es Raúl A Máscara Año 2000 Efectivamente Ahí lo vemos Y Satánico Está lastimado Pierrot lo auxilia No puede entrar Atención Caray Aquí hay una visita No esperada Si lo reconocemos ¿Quién es? Carmelo Reyes Cien caras Raúl Efectivamente Es Carmelo Reyes Es cien caras Está regresando Hay descalificación Están ganando los técnicos Pero es cien caras Que impresionante Llega ahí al cuadrilátero A auxiliar a su hermano La toma en contra Conan Decíamos que podía reaparecer Pero jamás esperamos Que de esta forma Doctor Morales Señoras y señores Esto es emocionante El hombre que regresa Después de una lesión Arturo Esto es para la historia Parece que cien caras Estaba fuera de la lucha libre Y mira nada más Vino a ver al hermano Ni lo habíamos saludado Y de repente Se encuentran Pues si ya sabemos Que están descalificados Pero la furia De estos Dinamita Vuelve a poner Todo ese toque De dramatismo Vaya odio Que han agarrado Contra Conan Varios luchadores Y este Carmelo Reyes Pues Que sin la indumentaria Necesaria Ha regresado Y vea usted Todo lo que está pasando Abajo del cuadrilátero Es impresionante La gente Mucha está desconcertada Mientras satánico Vemos como la tomó Con la fiera Esto es la locura Raúl Ya no podemos ver El cuadrilátero La gente de pie Todo el mundo Está en esta arena Desconcertado Con el regreso Así De este hombre Cien caras Vaya regreso Vaya manera De volver a la actividad De Carmelo Reyes Nadie lo esperaba Tratando de aclarar Un poquito las cosas La lucha La ganan los técnicos En dos caídas al hilo Esta segunda Por descalificación Pero señoras y señores Ahí está ya nuevamente Cien caras El rudo quizás Número uno Aunque satánico Es el número uno La verdad Ha sido Pues increíble Esto no soporta Ver a su hermano Golpeado Exactamente Y el bueno Rangel No sabe De donde salió Esa furia Doctor Morales Arturo El día de hoy Estamos Asistiendo A un hecho humano Verdaderamente Impresionante Sin precedente Aquí tienen Al enorme Cien caras A Carmelo Reyes Recuerde usted Que Televisa Tiene la mejor Lucha libre del mundo Con sabor a México Señoras y señores Estamos aquí En el borde Del cuadrilátero Y vamos a saludar A Carmelo Reyes Carmelo Pues vaya regreso Así es El día Amoroso De Cona Está muy Cacidito Pero llegó Quien te va a aplacar Porque yo soy Mejor que tú Y que todos Bueno pues ahí Está Carmelo Vamos a hablarle También a Máscara Año 2000 Pues realmente No esperábamos Que llegara su hermano Sabíamos que estaba Bien físicamente Pero creo que Usted es el más contento Claro que sí Si yo solo le gané Al perro a Guayo Y a Conan Ahora con cien caras Y Máscara 2000 No habrá Nunca jamás Que nos pare Pues ahí está La situación Realmente impresionante Vamos a bajar Ahora del cuadrilátero Para escuchar A Conan Vamos a Evitar aquí Alguna patada Conan pues esto No lo esperábamos Ok Ok cien caras Te quieres meter al juego Prepárate para quemarte Porque ahora viene Lo bueno Ahora de verdad Vas a conocer Al bárbaro A Conan el bárbaro Bueno pues así está La situación Esto es realmente Inesperado Vamos a hacer Una pausa Estamos en Televisa Estamos en el En el palco Adelante Pues ni la mismísima Agatha Christie Hubiera esperado Un final Como el que hemos tenido Doctor Morales Así es Vamos a ver esto Señoras y señores La silla Directamente de octagón Sobre satánico Allá en Monterrey Nuevo León Deben de estar vibrando Vean El momento El arribo De cien caras El día de hoy Señoras y señores Está regresando Este hombre Allá en Monterrey Nuevo León Presente El doctor Juan Ángel Fernández Del puritito Monterrey Aquí Pompín Estaba decretando La victoria Por la vía De la descalificación Para Conan Liberbarian Para Arturo Casco La fiera Y vamos a otro ángulo Esto no estaba previsto Nosotros estábamos ciertos De que no regresaría A la lucha libre profesional Carmelo Reyes Cien caras Fue operado Cuatro veces Del ojo De que están hechos Los luchadores Miguel Eso nos lo hemos preguntado Muchísimas veces Que bueno Por un lado El retorno Porque ya es un hecho Con esto El retorno De Carmelo Reyes Cien caras Pero es Bueno No estaba invitado A esta fiesta Se hizo presente Para rescatar Ahí a su hermano Y bueno Pues que nos espera En el futuro Que va a suceder En estos duelos Entre Satánico Y Octagón Entre Conan Y los hermanos Dinamita No lo sabemos Pero ha regresado Uno de los grandes rugos Que es Carmelo Reyes Cien caras Y ahí Si no se quita Julio Aguirre Se lo llevan Porque es un Verdadero volcán Y no propiamente Es el volcán De Colima Aquí vamos Directamente Con el de Guadalajara Jalisco Cerca de la acción Aparece Junto a la lava Volcánica Raúl Sarmiento Aquí estamos Muy cerca Y bueno Vamos a conocer La opinión De otro hombre Que tiene que ver En todo esto Lo que ha sucedido Ahí arriba Está Octagón Está Conan Está la fiera Y vamos a tratar De acercarnos A Octagón Para conocer La opinión De él Así que Aunque está ahí Con su dedo Muy personal Con el satánico Ahí está En esa acción Y mientras Conan aparece Para convertirse En el gran aliado En el hombre Que le viene A ser su gran amigo Porque aparte De todo esto Existe una gran amistad Entre ellos Y el satánico Pues se está llevando Algo que no esperaba Pero esto Raúl Es una acción ruda Hecha por unos limpios Mira que Solamente Así quizá Puedan con el satánico Una alianza De esta naturaleza Porque Mano a mano Pues estaba bravo Y ahora Bien señoras y señores Todos los habitantes De la colonia Raúl Romero Allá en Neza En el Estado de México Están disfrutando Esta enorme lucha La lucha De la sorpresa El sabor a México La lucha libre Solo por Televisa Bueno amigos Pues esta noche Fue de grandes sorpresas Ya que reaparece Conan Como gran aliado De octagón Para vengarse De Pierrot Junior Y el satánico Se puede decir Que hoy comieron Tacos de lengua Del gran Bocazas Pero una sorpresa más Cien caras Carmelo Reyes Que ahí está presente Otra vez Aquí podemos ver Cómo se están haciendo Presentes Los técnicos Que dieron una sensacional Lucha Pero la sombra Atrás de Carmelo Reyes Que llegó golpeando Y poniéndole cuernos Allá a Conan Que próximamente Va a dar mucha lata ¿Qué te parece Doctor Morales? ¿Cómo ves esto? Oye mi querido Tony Pero ¿Qué sucede Ahora de que Los tacos De la noche?